¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Melly, la Gamer! Y amigos, el día de hoy vamos a jugar este jueguito en Blogman Go que se llama Bull Bottle. Bueno, batalla de construcción. Voy a competir contra otras personas para ver quién hace la mejor construcción. Y al final votamos cuál es el mejor. Obviamente, el día de hoy, Melissa va a ganar porque yo soy como Bob el constructor. Soy experta en esto. Like si creen que voy a ganar. Tengo muchas cosas para poder construir. Estoy preparada. No sé qué nos vayan a dar, pero estoy emocionada. ¿Qué se supone que tenemos que construir? Un paraguas. No creo que un paraguas sea tan difícil, así que vamos a ver. ¡Melly, constructora! ¡Que comience la construcción! Sí, sí parece un paraguas, ¿no? ¡Está horrible! Yo digo que sí quedo en primer lugar. Si no gano esta ronda, todos pongan en los comentarios caritas de payaso. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para festejar. Es una gran canción, ¿eh? No parece una lluvia, ¿verdad? ¿O sí parece? No. ¡Ay, ya se me acabó el tiempo! ¡Necesito poner más lluvia! Sí, sí quedó bien bonito, ¿eh? Pónganme 10. Yo me pongo una corona. No puedes darte una puntuación. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Este se pasó, ¿eh? Este dibujó todo el mono. Esto no es un paraguas. Me gusta la mongoose, pero a ver, vamos a ver. Y yo digo que va a ganar el mío. Ahí ya está. Sí, yo digo que ganó el mío. ¿Ganó el mío? A ver, vamos a ver si ganamos. Vamos a ver si ganamos, chicos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos a ver si ganamos. ¿Qué? ¿Qué? No gané. ¿Qué? Quedé en el sexto lugar. ¡Mi paraguas! No lo valoraron. ¡Melly constructora! Vamos a construir. Digan ya, tengo nervios. Una nube. ¡Ya valió queso! No, ya perdí, ¿eh? Esto no parece nubes. Parece... No sé. Ya mejor me rindo. Ay, así quedó. Espero que los demás hayan hecho una nube fea. Como que los demás jugadores abandonaron la partida, chicos. ¡Es un milagro, amigos! Así la demás gente ya no pudo ver mi nube fea. Esta es mi nube. Ponle 10. Ponle 10, amigo. Amigo, ponle 10, amigos. Es una gran nube. Sí, están bien bonitas, amigo. Ponle 10. Ponle 10. Ponle 10. ¿Qué es esto? Esto no es una nube. Es una casita, pero no es una nube. ¡Sí gané! ¡Gané, amigos! ¡Gané con mi nube fea! ¡No puede ser, chicos! ¡Santos cielos! ¡Melly constructora! Vamos a ver qué tenemos que dibujar ahora nosotros. ¡El fútbol! Ok, ya sé. Voy a dibujar un monito jugando fútbol. Y ahora hay que dibujar un balón. Claro que sí, chicos. Soy Melly, la constructora. Eso no parece un balón. No parece un balón. Vale que Zadilla sale mal. Vale que Zadilla se van a burlar de mí de nuevo. Eh, nadie se vaya a burlar, eh. Nadie se vaya a burlar. A ver, vamos a ver qué hicieron los demás. Se supone que es esto. Dos estrellas. No sé qué era eso. Así que le doy dos estrellas. Eres un niño malvado. Vamos a ver, espero que nadie más haya hecho algo padre. Hizo una monita futbolera. Me gusta, me gusta. Tres estrellas. Esto es una casa. Le voy a dar tres estrellas. O sea, está bonito. Me gusta, me gusta el corazón. Tres estrellas. Tres estrellas. Muy bonito. Siento que el mío es el más bonito. O sea, no porque yo lo haya hecho. Sino que siento... Yo siento aquí que el mío es el ganador. Claro que sí. ¡Ay, ajá! ¡Sí, gané! ¡Amigos, gané! ¡Melly Constructora! Estoy feliz. ¡Melly Constructora! Una espada de diamante. Ok, tenemos que construir una espada de diamante. ¿Es una misión difícil? Sí. ¿Imposible? Claro que no. Para Melly Constructora, no. Sí parece una espada, ¿no? No parece una espada. Soy pésima construyendo, amigos. Es muy difícil hacer una espada de diamante. Yo pensé que era fácil. ¡Qué triste historia! ¡Melly Constructora! ¡Qué dan humillación! Eh, no se vayan a reír. No se vayan a reír, eh. Los estoy viendo. Los estoy viendo que no se vayan a reír, eh. Está riendo. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Martí? ¡Cree que éramos amigos! ¿Dónde está Ángeles que se está riendo de mí? ¿Qué le pasa? Ángeles. Ángeles, vas a ver, eh. Ángeles se está riendo de mí. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se reía? ¡Grosero! Ángeles, aquí estás, eh. Ya te vi. Ya te vi que te... Nada más se anda riendo, eh. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Nada más se anda riendo, Ángeles. No, no, no. Eso no se hace, eh. ¡Grosero! Está bonita. Dos estrellas. Ya valió queso. No, ya valió queso, amigos. Ya valió queso. Ya déjame, le pongo una coro. No, ya valió queso, eh. Ya valió pura quesadilla. No puede ser. Ok, al menos no ganó Ángeles. Estoy feliz y enojado. ¿Qué? ¿Cómo que quedé en cuarto lugar? ¡No! ¡Melly constructora! Y bueno, amigos, espero hoy en verdad les haya gustado un montón este video, chicos. Ya, amigos, ya saben que si les gustó este juego, les dejo el link en la descripción para que jueguen este juego y muchísimos más. Y pues nada, amigos, los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!